Me han presentado como un maduro, soy maduro ya superada buena parte de la actividad, superviviente de la época de los priones, yo pensé, pasado los priones, ahora voy a relajarme tranquilamente hasta llegar a la jubilación, que ahora como va a ser más larga pues me va a tocar dar más años. Y tuve la suerte de tener un salático y entonces me planteé otra vez salir al extranjero y me da pereza. Entonces dije, me voy a quedar en casa y de repente descubro que en Barcelona había unos institutos de investigación mucho mejores que muchos del extranjero. Y por diferentes casualidades acabé en el hospital clínico de Barcelona, Universidad de Barcelona, en un grupo que hacía desarrollo. Desarrollo de sistema nervioso, básicamente el céfalo, mediante técnicas de cultivos celulares, biología molecular, es decir, para mí todo nuevo. Yo nunca había trabajado en biología, nunca había visto desde la época de estudiante embriones. Para mí los animales, el encéfalo de los animales eran animales adultos viejos, y cuanto más viejos mejor, más patología. Y pensé, bueno, total, a ver si aprendo algo. Y ahora les voy a contar lo que he aprendido, ¿no? De repente llego allí, era la época en la que las células madre empezaban a salir en la prensa, en la televisión, y que además se aplicaban sin problemas, generaban tumores, curaban, no curaban. Los tumores de nervioso cada vez iban teniendo una incidencia mucho más alta. Estoy pensando en la especie humana, pero no me olvido de los animales. Yo soy veterinario y trabajo para ir por los animales, pero yo soy humano y también veo, ¿no?, y estoy rodeado de humanos que vamos padeciendo o podemos padecer tumores. Por lo tanto, a mí eso me preocupa y de ahí va a surgir el tema que les voy a presentar. Vamos a hablar de tumores nerviosos. Yo he organizado la charla en tres bloques. En primer bloque vamos a hablar de tumores nerviosos para ambientar un poco. En la segunda parte hablaremos de células madre y de las células madre generadoras de tumores, las células madre cancerosas. Y luego al final les presentaré mi proyecto. Un proyecto que estoy preparando y van a ver los primeros resultados y ustedes mismos podrán analizar si vale la pena o no seguir en. Vamos a empezar. No les voy a vender que los tumores nerviosos en animales son el problema más grande del mundo mundial, porque no es verdad. Los tumores nerviosos en animales, como en la especie humana, están subiendo, pero en el perro, fíjense que, como de 1 al 3% del total, es decir, poquísimos. Hay muchos más tumores de mama, muchos más tumores de genital, muchos más tumores de piel, etc. Pero curiosamente en el perro, y esto hay que pensar, hay que ver los últimos años de nuestra civilización, la veterinaria se ha desarrollado muchísimo, la clínica veterinaria, la neurología veterinaria existe, la imagen aplicada al diagnóstico es rutinaria, y sobre todo los propietarios. Los propietarios que quieren a sus mascotas y gastan dinero, y eso es importante, porque no tenemos seguridad social que nos pague todas estas técnicas. Por lo tanto, necesitamos estos tres componentes, y esto solo se da en países ricos. Estados Unidos, Europa, y en algunas zonas de Europa, sobre todo en medios urbanos, y en medios urbanos que tengan ese potencial. Yo tengo la suerte de vivir en Barcelona, Barcelona es una zona urbana donde hay muchos propietarios que invierten en sus animales, y gracias a ello tengo acceso a este material. Fíjense que, a pesar de ser pocos los tumores nerviosos en perro, la mayoría, hasta un 70% se presentan en perros adultos, mayores de 6 años. Si lo extrapolamos a humano, son unos datos similares. Nos fallan los animales jóvenes. En niños menores de 15 años, se calcula que hasta un 25% de tumores pueden afectar al sistema nervioso. En el perro no llegan a 10. Pero bueno, no estamos tan alegres. La prevalencia es incluso similar o mayor a la de humanos. Estos datos vienen sobre todo de Estados Unidos, y en perro hasta un 14,5% por cada 100.000 casos tumores intracraniales en perros. Piensen que en humanos no pasan de 5. Por lo tanto, tenemos una prevalencia mucho más alta. ¿Cuál es el problema? Diagnosticarlos. ¿Por qué? Por lo que les he dicho al principio. Un perro que tiene problemas neurológicos, eutanasia, en total, es el tratamiento de elección. Ahora no, ahora podemos hacer pruebas diagnósticas y podemos incluso llegar a la necropsia y al diagnóstico espatológico. Por lo tanto, estos datos van a ir variando y van a ir aumentando. Otro factor importante, la genética. La predisposición racial. Lo contamos en nuestras clases desde hace muchísimos años. Hay unas razas predispuestas. Predispuestas a tumores nerviosos. Y son las razas brachetálicas. Son los perros de cabeza chata, de cabeza corta. El boxer, el Boston Terrier, el bulldog, el bulldog francés. Curiosamente, razas que están de moda. Y eso aumenta la incidencia. Por lo tanto, más tumores nerviosos. No lo digo con alegría. Lo digo como patólogo que va a tener más trabajo, va a tener más posibilidad. De todas maneras, no hemos empezado aún a estudiar qué pasa con esos animales. Qué mutaciones sufren, como sí se está haciendo en uno. ¿Qué tipos de tumores gliales se presentan en el perro? Los mismos en la especie humana. Hasta ahora, el astrofitoma era el que tenía mayor incidencia. Pero, en nuestra experiencia, el oligodentroglioma está avanzando. No sabemos por qué. No tenemos ninguna explicación. Pero está aumentando muchísimo. Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, del año 2000. Fíjense, el año 2000. Hace 10 años que no se renueva la clasificación de tumores veterinarios. Esto es una vergüenza para nosotros. Los humanos están renovando la clasificación cada año, cada dos años. Pero bueno, comparando un poco. Vean que los tres tipos de astrofitoma, incluido el glioblastoma, que es el peor, diríamos, el de grado más alto, se diagnostican y se detectan en perros. Les decía que el oligodentroglioma, en nuestra colección, está sobrepasando y en mucho al astrofitoma. Y además, estos datos están en contradicción con los datos americanos. ¿Por qué? Tal vez porque las rafas que tenemos en Europa son más fracocefálicas que las americanas. Por lo tanto, la incidencia también sube. Otra vez la estadística. El resto de gliomas, gliomas mixtos, papilomas de plexos, dependimomas, tienen una incidencia mucho más baja. Otro detalle importante, y esto los oncólogos humanos también llevan años contándonos, es que los gliomas tienen tendencia a crecer hacia el interior, ¿no? Y, sobre todo, hacia los ventrículos laterales. Y esto se describía siempre diciendo, si tú ves una imagen de este tipo, seguramente será un tumor. Pues bueno, en perro también vemos cómo los gliomas, sean del tipo que sean, van, tienen esa tendencia. ¿Cuál es el problema? Que esto es inoperable. Ahí no podemos acceder por cirugía, ¿no? Y que además, muchas veces, las terapias no son efectivas en este tipo de tumores. Muy infiltrativos, en general. Y cuanto más alto es el grado del tumor, no hablemos del glioblastoma, lo veremos. La terapia es totalmente inefectiva. ¿Qué pasa con los gliomas humanos? Ustedes saben más que yo la clasificación, los tipos. Solo les quería hacer notar que cuanto mayor es el grado, aquí tenemos el grado 1 y aquí tenemos el grado 4, la supervivencia puede pasar desde años a 12 y 14 meses en el caso del glioblastoma. Sabemos que cuanto más indiferencial es un tumor, es decir, cuanto más alto es el grado, peor es la respuesta a terapia. Quimio-resistencia, radio-resistencia y una supervivencia muy baja. Fíjense que la localización, lo que les decía antes, siempre en hemisferios cerebrales y en zonas profundas. Vámonos al peor, al glioblastoma, al grado 4, que es el que no responde al tratamiento y el que tiene una supervivencia menor, tanto en humano como en animal. Dos tipos de glioblastoma. La mayoría de los glioblastomas son glioblastomas primarios, es decir, que se generan de células normales, células gliales normales, astropitos, que por diferentes mutaciones, y ahí entro con la genética, en la especie humana se conocen ya un gran número de mutaciones. Cuando esas mutaciones van coincidiendo, se presenta este glioblastoma. El 90% de los casos en pacientes adultos viejos. Sin embargo, nos queda un 10% que le llamamos glioblastoma secundario, porque viene de la desdiferenciación de astrofitomas de grado inferior. Es decir, un astrofitoma de grado 2, con una mutación a la proteína P53, por ejemplo, empeora, diríamos, sube de grado a grado 3 y finalmente llega a glioblastoma. Y otra vez, las mutaciones que coinciden muchas veces con las anteriores. Por lo tanto, en medicina humana, no solo el diagnóstico estepatológico, sino el diagnóstico genético ayuda a la hora de dar un pronóstico o un diagnóstico final. Otro problema de los tumores gliales, y ahí tienen imágenes de glioblastomas humanos. A veces son únicos, a veces pueden ser múltiples, con lo cual, lo que les he comentado antes, el abordaje quirúrgico es imposible o muy difícil. Y a veces pueden afectar a ambos hemisferios, con lo cual la situación empeora. Es decir, estamos viendo que el grado aumenta, aumenta la presididad, aumenta la resistencia. ¿Qué pasa? Aumenta las mutaciones. ¿Qué pasa con estos tumores de grado módico? Y yo solo les estoy hablando, y les voy a hablar de tumores nerviosos, pero lo que les cuento antes, o aquí habrá otros especialistas que lo conocerán, ocurre igual en tumores de mama, ocurre igual en tumores de piel, en tumores de próstata. Es decir, todos estos detalles se repiten, y cuando hable de células madre cancerosas neurales, podríamos hablar de mamarias, de mesenquimales, de epiteliales, ¿vale? Ahí tienen pues las secciones de esos encéfalos, de estos individuos que evidentemente, algunos tuvieron tratamiento terapéutico, ahí vienen esas cavidades, otros pues no llegaron. Tanto en humanos como en animales, el glioblastoma se caracteriza por esas células que crecen a una velocidad muy alta, provocando zonas necróticas en el interior, y parece que la necrosis las estimula, las estimula a crecer más y a huir, evidentemente, de esas zonas necróticas. ¿Y cómo lo hacen para sobrevivir? Estimulan la angiogénesis. Es decir, no son tontas, necesitan oxígeno, necesitan nutrientes, pues lo que hacen es estimular a los vasos de la zona para que proliferen, con lo cual ellas pueden infiltrar, sobrevivir y destruir mayor cantidad de tejido nervioso. Ese es otro problema, ¿no? La invasividad. O sea, el cirujano no sabe hasta dónde, y tampoco puede ir rebanando el céfalo hasta que no quede nada, ¿no? Otra cosa es la mama, otra cosa son otros tejidos, pero en el encefalo hay que ir con mucho cuidado. Por lo tanto, nos encontramos ante un enemigo que va a ser muy duro de eliminar. Además, fíjense, suelo poner estas imágenes en unas células nifeas, ¿no? Grandes, desiguales, multinucleadas. Fíjense que esta es una célula también de tumor comparada con esta, ¿no? Tamaños desiguales, pleomórficas, muchos tipos celulares, siempre rodeando a los vasos, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a encontrar, repito, con unas células de tratamiento difícil. Hasta aquí hemos hablado de tumores nerviosos, en humanos, en perros, en animales, básicamente en perros, porque son los animales a los que tenemos acceso, y hemos dicho que vamos en paralelo, es decir, tenemos la misma localización, la misma gradación, el mismo pronóstico y la misma evaluación. La diferencia es que en el perro, por suerte para los perros, el tratamiento es mucho más humano y se eutanasia antes de llegar a los extremos que llegamos en medicina humana. Vamos a pasar a la segunda fase. En esta segunda parte vamos a hablar de las células madre, las células madre nerviosas. Y para eso nos vamos a ir al siglo XIX. A mí me gusta la historia y pienso que la historia es fundamental, por eso me han gustado también estas intervenciones y la charla anterior. Santiago Ramón y Cajal, desde 1887 hasta 1894, es profesor de histología en la Facultad de Medicina de Barcelona. Posteriormente ganó la cátedra, se va a Madrid, y en 1907 le dan el premio. Pero es durante la etapa de Barcelona en la que Cajal realiza sus estudios que van a concluir en lo que después se llamará la teoría de la neurona. ¿Y qué va a ser eso? Va a ser la descripción del tejido nervioso, de las neuronas, de las células gliales, su morfología, su funcionamiento, su relación. Es decir, Cajal y su escuela, evidentemente no lo hizo él solo, realizaron un trabajo increíble. Y estamos a finales del siglo XIX. Y Cajal observó y describió que durante el desarrollo embrionario de las células totipotenciales, las células indiferenciadas del cigoto, empezaban a aparecer unas líneas ectodérmicas, el neuroectodermo, y de ahí empezaban a salir células neuroblastos, glioblastos, que luego iban a madurar en neuronas, en células gliales, que iban a migrar hacia las diferentes partes del encéfalo, del sistema nervioso central y periférico, que iban a establecer conexiones entre ellas, y que una vez hecho esto, nunca más se iban a dividir, por lo que se refiere a las neuronas. Y lo que es peor, las células madre se iban a perder. Y esto lo hemos mantenido hasta hace cuatro días. Es decir, todos los tejidos, epiterio, ocultivo, algunas formas de músculo, las vamos regenerando continuamente a lo largo de la vida. Algunos duran horas, días, otros duran semanas, meses. Las neuronas, nacemos con X neuronas y moriremos con muchísimas menos. Nunca más neuronas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta visión de Cajal, que hemos mantenido y que yo he estado explicando en clase hasta hace algunos años, diciendo que las neuronas han perdido la capacidad de división, y que es imposible generar nuevas neuronas. Por lo tanto, la neurogénesis era un proceso que se daba en las fases embrionarias, y la neurogénesis en el adulto no existía. Por suerte, hace unos días hablaban, bueno, están diciendo que Einstein se equivocó, ¿no?, con la teoría de la relatividad, porque, y eso es bueno, ¿no?, que nada es absoluto, que nos podamos equivocar, y que lo que hoy les cuento a lo mejor dentro de cinco años es totalmente lo contrario. Pero bueno, ¿Cajal se equivocó? Hombre, Cajal vivió hace 120 años, o sea, con todo el respeto, yo creo que con todo lo que nos guió podía equivocarse en alguna cosa, y además se equivocó en algo que nos va a favorecer. Los años 60, ¿y eso por qué? Por la tecnología. Antes hablábamos de cuándo nació la biología molecular. La tecnología es la que nos permite avanzar. En los años 60, la timidina cifia, una técnica que permite estudiar a las células en división. Pues empiezan a aparecer estudios, los de Allman, que demuestran en raza, en gato, adulto, que hay neuronas nuevas en algunas zonas del encéfalo, en el hipocampo, en el grupo olfatorio, en la corteza cerebral. Kaplan, estamos ya en los 70s, 80s casi, ¿no?, repite esos estudios y dice que sí, que en las ratas, y si en las ratas pasa, pues tendría que pasar también en humanos, ¿no? En el 83, los trabajos de Nottebol y Goldman son muy interesantes, supongo que a alguien le sonará, porque estos se dedicaron a estudiar cómo los canarios aprenden a cantar, ¿no? Y demostraban que el canario, aprendiendo a cantar, adquiría neuronas nuevas en el hipocampo, porque las podían marcar y sabían las que eran actuales, las que eran nuevas, ¿no? Entonces el canto del canario, el aprendizaje, generaba nuevas neuronas, y esto era muy bueno. Pero aquí se acabó la película, porque en el 85 llega Racky y dice, no hay neurogénesis en el mono, y si no hay neurogénesis en primates, adultos, olvidémonos, esto será un fenómeno de animales inferiores. Y pasan 10 años, ¿qué pasan esos 10 años? La tecnología avanza, y tenemos nuevas técnicas, y se vuelven a repetir los trabajos que se habían hecho en roedores, pero también en primates, y ahí aparecen los primeros estudios que confirman que en primates, en titi, en macaco, que los tienen, ¿no?, hay nuevas neuronas en adultos, y que esas neuronas se han formado debido a diferentes procesos. Y lo más fantástico, en el 98, es decir, se acaba el siglo XX, con Erickson, que demuestra que en los humanos también hay nuevas neuronas en el hipocampo. Y eso nos pone al nivel, ¿no?, de los primates. Por suerte, ya vamos a tener nuevas neuronas. Por lo tanto, antes de los 90, el encéfalo no era neurogénico, el encéfalo adulto. A finales de los 90, el hipocampo, los ventrículos laterales, el bulbofaltorio, y en la actualidad, si revisamos la bibliografía, ya vemos que hay neurogénesis en la mayoría del encéfalo. Y no solo del encéfalo, sino de la médula espinal. Y esto no va a parar. Y esto es bueno. Y esto explica, ¿no?, que aprendamos. Que a pesar de perder neuronas, cada día, cada día, nuestra capacidad neurológica es mejor. Evidentemente, llegáramos a una meseta y luego caeremos, ¿no? Pero es aprender, madurar, crecer neurológicamente, es generar nuevas neuronas. Y esto se está demostrando continuamente. ¿Y dónde se generan esas neuronas, no? Porque una vez que hemos visto que hay neuronas nuevas, ¿de dónde salen? ¿Dónde estaban estas células madre neurales? Ya lo sabemos. Hay dos zonas, los ventrículos laterales, ahí los tienen. En esos ventrículos laterales, en el hipocampo, ahora en otras zonas, hay unas estructuras que permiten que esas células madre neurales, neural stem cells, la nomenclatura inglesa siempre priva y es muy cómoda usarla, pero bueno, esas células madre viven en unos nichos, en unas estructuras muy bien protegidas. ¿Por qué? Porque nacieron con nosotros, cuando éramos embriones, ¿no? Y las seguimos teniendo allí, protegidas, guardadas, ¿no? Y sólo se van a empezar a dividir y a diferenciar en unos momentos determinados. Veremos luego cómo las podemos estimular, ¿no? Sin pasarnos. Porque estas células madre tienen una capacidad de división increíble. Pueden autorrenovarse, son embrionarias, ¿no? Pueden autorrenovarse y si no las paramos nos van a generar tumores. Por lo tanto, en la prensa sale continuamente, ¿no? Células madre, pero provocan tumores, es verdad. Hay que aprender a estimularlas y a controlarlas. ¿Qué hay en ese nicho? En ese nicho están las células madre, pero hay una serie de otras células que las mantienen y que las protegen. Hay vasos, hay líquido cefalorraquídeo. Otra zona neurogénica, el hipocampo. Los hilos dentatos del hipocampo, vemos que también hay unas estructuras parecidas a las que hemos descrito anteriormente. Sólo por darles una idea, ¿no? En rojo serían las células, los neuroblastos, precursores de neuronas. No son neuronas, son precursores, están agrupadas, protegidas por esas células verdes, astrocitos, células de barlía, ¿no? Que las aíslan, ¿no? Que las mantienen. Esos astrocitos en contacto con los vasos asegurarán su nutrición y su oxigenación. Empezarán a diferenciarse, esas células azules serían células en transición. Entonces, empiezan ya a convertirse en lo que va a ser una neurona y evidentemente no se pueden quedar ahí. Si van a ser neuronas, tienen que irse. ¿Dónde? ¿Dónde están las neuronas? ¿Y cómo lo hacen? Por reconocimiento de moléculas de membrana. Porque hay una matriz extracelular que las ayuda a dirigirse. Porque hay una serie de indicadores, ya sean células de la glía, ya sean vasos que las van guiando. Y ellas al final llegan, veían llegar a su objetivo. Y contactar, no solo llegar, sino contactar y funcionar. Y no alterar los circuitos existentes. Ya sabemos dónde están. Sabemos que cada día tenemos, por suerte, se descubren nuevas localizaciones. ¿Qué es lo que estimula a las células madre neurales para que se pongan a diferenciarse y a migrar el ejercicio físico? Siempre nos han dicho desde pequeños que hay que hacer deporte para esto. Para que las células madre neurales, entre otras cosas, se estimulen. Por lo tanto, hagamos ejercicio y nos sentiremos mejor neurológicamente. Hay muchas enfermedades, convulsiones, ictus, epilepsias. Los tratamientos antidepresivos que funcionan tan bien, ¿no? Y que nos gustan tanto a veces. Tienen ese lado positivo. Estimulan a las células madre para generar nuevas neuronas. Por favor, no hago apología de la drogadicción. Ahora, que nadie se apunte a... Los factores de crecimiento que están muy de moda actualmente. Cada vez hay más factores de crecimiento que inoculados o aplicados al tejido nervioso. Estimulan a la formación. Incluso neurotransmisores. El GABA se está viendo que también estimula a esas células. Pero esta maduración de las células madre adultas, por desgracia, no es como en el embrión. Normalmente tendría que dar como producto final el circuito. El mismo circuito en el que se instala. Si una neurona nueva llega a un circuito que tiene 20 años o 30 años funcionando, debería adaptarse a la actividad de ese circuito. Y eso no es fácil, ¿no? Y eso va a producir a veces problemas. El tiempo. Aquí les he puesto un ejemplo. Por ejemplo, al inicio de la vida postnatal, es decir, en los primeros días, semanas de vida, un neuroblasto se transforma en neurona en dos semanas. En un adulto, tarda cuatro semanas, esos son cálculos que se están haciendo en animales de experimentación, cuatro semanas en diferenciarse y ocho en establecer sinapsis. Es decir, doce semanas, diez semanas más que en el embrión. Más vale tarde que nunca. Pero que seamos conscientes de que todo va más lento que en el embrión. Y si lo aceleramos, peor. Se ha demostrado que en individuos epilépticos se genera, hemos dicho que la epilepsia genera la maduración de células madre, pero esas neuronas llegan demasiado rápido al circuito y no se adaptan. Y alteran el circuito ya establecido. ¿Entienden? O sea, por una parte, muy bueno, pero por la otra, cuidado. Y además están haciendo verdaderas barbaridades con animales y con humanos, que es peor. Pero bueno, estamos viendo que no todo es tan fácil. Ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, ¿no? En animales, se extraen células madre de médula espinal, del hipocampo, del vulgo factorio. Esas células madre se purifican. Esas células madre se inoculan en el cerebelo, por ejemplo, o en el hipocampo, ya independientemente de su origen. Y al final, ¿qué nos van a dar? Células de la glía, neuronas, subtipos de neuronas del hipocampo. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso quiere decir que eso va a funcionar. Aquí tenemos otro estudio muy elegante en el que se produce una lesión focal destruyendo una zona de la corteza cerebral en ratones. Las neuronas desaparecen. Un subtipo de neuronas, las de color gris, se introducen células madre neurales y al poco tiempo esas células madre neurales se han convertido en neuronas y han sustituido a las anteriores. Eso es muy bueno. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, un ictus, un infarto, un alzheimer. ¿Podemos ir reponiendo esas células? Si el proceso se acaba aquí, perfecto. Pero, por desgracia, eso no está tan bien controlado aún en la actualidad. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de unas células madre. Ahora hablaremos de nervioso, pero esto sirve para todos los tejidos. Esas células madre que salieron de la módula, del embrión, que empezaron a dar progenitores, neuroblastos, glioblastos, que luego dieron neuronas, astrocitos, onigodendrocitos, células diferenciadas. Y ahora vamos a hablar de tumores. ¿Qué es un tumor? Según la hipótesis clásica, un tumor es una célula diferenciada que por mutaciones, por efectos X, se desdiferencia. Es decir, se va para atrás. Y entonces tiene un comportamiento anómalo. Y además ese comportamiento puede influir sobre sus vecinas. Recuperamos el esquema anterior, ¿no? Teníamos a la célula madre, la célula progenitora y la célula diferenciada. Provocamos mutaciones y ¿qué pasa? La célula mutada empieza a proliferar y empieza a cambiar. Este sería un tumor de grado 1, grado 2, los que llamamos benignos. Pero las mutaciones también afectan a las progenitoras, ¿no? Y ahí tenemos tumores de grado 3. Y los patólogos cuando diagnosticamos siempre el pronóstico lo hacemos según el grado de diferenciación. Evidentemente, cuanto más diferenciado es un tumor, estaríamos aquí, mejor, ¿no? Mejor pronóstico, tratamiento, cirugía. Pero cuando el tumor se va desdiferenciando, ahí ya no responde el tumor a las terapias o las pautas a las que estamos acostumbrados. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo Birchow. Birchow es el padre de la patología celular siglo XIX, otra vez. Es decir, estamos dándole nombre y estamos demostrándolo, gracias a la tecnología, otra vez, de conceptos que son muy antiguos. Hasta aquí la hipótesis tradicional. Y entonces viene, ¿y si la mutación afecta a las células madre? Ahora que tenemos células madre en todas partes, claro que pueden mutar las células madre, ¿por qué no? ¿Y qué pasa cuando muta una célula madre? Pues una célula madre cuando muta se llamará célula madre tumoral, cáncer stem cell, ¿no? ¿Y qué le pasa a esa célula madre? Que es que esa célula madre tiene una capacidad de proliferación imparable y de autorrenovación. Fíjense ahora que aquí solo hemos mutado o han mutado a la célula madre, la han convertido en una célula madre tumoral, y ella, ¿qué hace? Se autorrenueva y va dando tumores en los que hay células madre tumorales, pero también da progenitores y células somáticas mutadas. Con lo cual tenemos el tumor de máximo grado con una gran variedad celular, con células totalmente desdiferenciadas y células aparentemente normales. El glioblastoma, el glioblastoma multiforme, ¿por qué? Antes hemos visto unas células inmensas, grandes, gigantes, al lado de células pequeñas. Ahí tenemos, seguramente no, seguramente no, vamos a demostrar que ahí hay células mutas. Por lo tanto, células madre neurales, neurales stem cell, son las buenas de las que tenemos todos, en el embrión a millones, en el adulto, pocas, pero bien repartidas en todo el encefano. Si las estimulamos correctamente, se van manteniendo y pueden diferenciarse de vez en cuando, e irnos dando neuronas que nos van a ayudar a vivir neurológicamente muy bien durante muchos años. Pero, si las mutamos, se van a volver en células madre cancerosas, que mantienen esa capacidad de autorrenovación. Por lo tanto, esos tumores no van a reaccionar ni a quimio ni a radioterapia. Y esos individuos no vamos, de momento, a poderlos controlar. Y lo que es más interesante y curioso, si yo selecciono esas células madre tumorales de un glioblastoma humano y las inoculo, de momento, en un ratón, le produzco el tumor. ¿Qué pasa? Que los tumores ahora van a ser infecciosos. Es un poco lo de la proteína priónica también, ¿no? Que tienen que usar. ¿Ahora va a ser infecciosos todo? Pues, en vivo, somos capaces, y lo estamos probando, de reproducir estos tumores. Con tumor benigno... Bueno, en animales tenemos alguna experiencia de tumores transmisibles. Pero en la mayoría de tumores, por lo que es decir, ningún tumor se contagia de individuo a individuo, ¿no? A menos, en cambio, ahora estamos viendo que hay una fracción de células en los tumores malignos que pueden hacer este tipo de proceso. Por lo tanto, estábamos de los años 60 y en el año 2002-2004, hace cuatro días, aparece la hipótesis de las células madre cancerosas. Por lo tanto, estamos viendo un hallazgo, un descubrimiento muy nuevo. Pero, repito, que esto es tan viejo como Virgo, como Fajal, o incluso más, ¿no? Y, otra vez, la biotecnología, la tecnología, la genética, es la que nos ayuda a aprender, a descubrir todos estos procesos. Muy sencillamente, ¿cómo se identifica una célula madre en un tumor? Sea del tipo que sea. Ahí tenemos un tumor de mama de perro, pero imaginemos que es un tumor nervioso, un tumor. Por citometría de flujo, yo puedo separar los diferentes tipos celulares que hay en un tumor. Evidentemente, hay que usar marcadores, técnicas sofisticadas. Cuando yo les he identificado estas células madre, tenemos ya marcados algunos marcadores de células madre y aquí viene también una gran revolución en el mundo de la biología molecular. Cada día salen marcadores nuevos que funcionan muy bien hasta que dejan de funcionar y luego hay que usar un segundo, un tercero y no paras nunca de intentar identificarlas. Pero lo que es verdad es que una vez identificadas, las cultivamos. Medios de cultivo, evidentemente, enriquecidos, que potencien la división, no la diferenciación, y se crean lo que se llaman esferas. Estamos creando mórulas, ¿no? Las células cuando empiezan a dividirse, la primera estructura que se forma es una mórula. Neuroesferas, si es célula madre nerviosa, mamosferas, si es célula madre de tejido mamario, etc. Por lo tanto, esta es la primera condición. Si tú quieres demostrar que hay células madre, tienes que conseguir estas esferas por cultivo. De hecho, aquí tenemos un trabajo del 2004, es el primer trabajo en el que se demuestra que existen las células madre y que son las culpables de este tipo de tumores. Ahí tenemos, y este trabajo se realiza con glioblastomas, un tumor sólido de encéfalo. Por suspensión, ya sabemos, ya las vemos, que hay diferentes tipos, ¿no? Las células madres eran las rojas, ¿no? Las otras son células más diferenciadas. Por citometría, estos autores diferencian, usan un marcador que se llama CD133, uno de tantos. Las positivas son las rojas, las negativas son las otras. Siguen cultivando las negativas y el tumor muere, se agota. En cambio, siguen cultivando las positivas y el tumor no para de crecer. Y en este tumor vuelven a aparecer las diferenciadas. Es decir, son verdaderas células madre, se autorrenuevan, pero además se diferencian. Y al final yo tengo el mismo tumor del principio. Esta es una manera de cómo se demuestra la hipótesis de las células madre cancerosas. En medicina humana se ha demostrado ya esta hipótesis en una gran variedad de tumores. En medicina veterinaria, en estos momentos, se ha demostrado en mama, en próstata, en pulmón. Y el primer y único trabajo hasta el momento publicado es del 2009, un grupo de la Universidad de Texas, en Estados Unidos. A partir de un glioblastoma en un perro, y eso está publicado, ahí tienen el tumor, la necropsia, la histopatología, el foco de necrosis, que es un glioblastoma, aíslan y cultivan neurosferas. Por lo tanto, primer paso conseguido. Estas neurosferas las disocian, cambian el medio de cultivo, paran la división y, mediante técnicas de cultivo celulares, consiguen que de estas neurosferas salgan neuronas, estrocitos, oligodendrocitos. Segunda condición, son células madre que se diferencian y llegan a la tercera. Inoculan en ratón y reproducen, en ratón inmunodeficiente, y consiguen reproducir el glioblastoma. Tercera condición. Por lo tanto, la hipótesis de las células madre cancerosas en nervioso está demostrada en un perro. De hecho, todos estos trabajos que estoy citando y a los que me estoy refiriendo se han hecho siempre en roedores, en animales de laboratorio, rata a ratón, lo han visto cuando estábamos hablando del origen de las células madre, desde hace muchísimos años, incluso antes de que se supiera nada de esas células madre. Había diferentes maneras de conseguir tumores en ratones, porque los ratones, pocos ratones, tienen tumores espontáneos. Entonces, por ejemplo, una manera era, mediante cultivos de tumores, establecer líneas celulares tumorales, la GL261 es la línea clásica, pues cuando se inocula en ratón, produces gliomas. Pues bueno, durante muchísimos años, y se siguió usando esta línea celular para poder generar tumores, y luego para poder investigar. Derivados de nitros urea, hay unos productos químicos que administrados a los animales de laboratorio provocan tumores, y si se homenoculan en el encefalo, tumores de nervioso. Otra manera de producir tumores. Virus, virus oncogénicos. En animales superiores los conocemos desde hace mucho tiempo, en gatos, en bovinos, en rumiantes, etc. Pero, en ratones también, hay algunos virus, algunos lentivirus, adenovirus, etc., etc., que son capaces de, al ser inoculados en el animal, producir también el encefalo en ratón. Y no solo el virus, sino oncogenes de esos virus. Ahí entra la biología molecular también. Y finalmente, cuando se descubren las mutaciones en los glioblastomas humanos, pues no cuesta nada utilizar ratones, provocarles la mutación en P53, en PT, en NGF, en lo que sea, y esos ratones transgénicos van a producir tumores como los humanos. O los knockouts, es decir, eliminar genes que puedan proteger contra esos tumores. Por lo tanto, tenemos muchos modelos animales, roedores, para estudiar esos tumores. Y, de hecho, se ha avanzado muchísimo en oncología humana gracias a eso. Pero, ¿qué inconvenientes tiene el ratón? Que está muy lejos del humano. El ratón, la clínica, primero son tumores que hemos cortado, no son tumores espontáneos. La invasividad, los cultivos, funciona de forma muy diferente. El sistema inmune del ratón está muy alejado del humano. Y, además, tenemos que inmunosuprimir. Por lo tanto, no son modelos ideales. Pero, bueno, el 98% del mundo trabaja con ratones, por lo tanto, no voy a ser quien. Pero, ahí tenemos un modelo que, yo creo y estoy convencido que es un buen modelo para estudios de oncología animal y humana. ¿Por qué? Porque el perro vive mucho más que un ratón. Un ratón al año y medio, dos años, es un ratón viejo. Por lo tanto, no podemos utilizarlo como un buen modelo comparado. El perro vive mucho más tiempo. El perro come con nosotros, respira con nosotros, se estresa con nosotros, vive el mismo ambiente que nosotros. Por lo tanto, los factores epigenéticos, que están tan de moda, pues, ahí los tenemos. El perro comparte bioquímica, fisiología, inmunología. Más del 50% de las enfermedades genéticas humanas se han descrito en el perro. Tenemos el genoma canino secuenciado. Se usan perros para estudios de trasplantes, de traumatología, de ortopedia, de cardiovascular. Las células madre caninas, que ya se conocen, tienen una cinética muy parecida a las humanas. Por lo tanto, cada vez tenemos... Se pueden clonar. Y ahí podemos, incluso, salvar problemas éticos a la hora de manipular la célula. Y se disponía de esas líneas celulares. Inconvenientes. ¿Dónde encontramos perros con gliomas? Espontáneos. Pues ahí estamos nosotros, los veterinarios, ¿no? Para detectarlos y para ofrecerlos a la comunidad. Y el perro es caro. Tus ratones puedes tener centenares de ratones en un animalario. Perros es más difícil. Sin embargo, ya están apareciendo muchos trabajos en los que el perro sustituyó a los roedores, sobre todo, los ensayos preclínicos de estos. No solo de tumores, sino de muchas detalles. Por lo tanto, ahí tenemos un buen amigo, el fantástico amigo, que nos puede ayudar a estudiar ese tema. Y voy a acabar con el último párrafo, que es el proyecto. Yo tengo la suerte de estar en una facultad que tiene un hospital clínico y que tiene un servicio de neurología y neurocirunia. Y eso es importante, porque ahí se diagnostican tumores. Y primer problema, resulta que ahora el propietario no nos quiere dar el animal, una vez se ha diagnosticado el tumor, porque vamos a hacer vivisección, lo vamos a torturar, por favor. ¿Qué hemos tenido que hacer? Colgar un póster en la consulta de neurología, diciendo, tu perro puede salvar a un niño, tu perro puede salvar a un adulto. Y ahí empiezan a darnos la razón, porque nosotros no hacemos vivisección. Nosotros, delante del propietario, eutanasiamos. Inmediatamente sacamos las células, después de la eutanasia. Y si quieren el cadáver, se lo pueden llevar. Y a partir de ahí, hemos conseguido cambiar el chip del humano, ¿no? Porque esto de donar el cadáver, ahora resulta que ni el cadáver nos quieren donar. Y ahí tenéis los primeros tumores gliales. Aquí os presento un oligo de grado 2, un anaplásico de grado 3, un bioblastoma y también beagles. Beagles que se usan como controles, no tienen tumores, que serían nuestros controles negativos. Estos animales han sido detectados por el servicio de neurología, la imagen compatible, donación del animal, necropsia, estudio histopatológico. Y ahí entramos nosotros, nuestro grupo, vamos grabando los tumores. Ahí tenéis diferentes tipos, esos tres perros que habéis visto anteriormente. El glioblastoma idéntico, el canino idéntico que el humano. Y ahí vamos a buscar nosotros las células madre en el tejido. ¿Qué hacemos? Marcadores. Los mismos marcadores que se usarán después en los cultivos, que ahora vais a ver. Nestina, CD133, ahí aparecen algunas células positivas. Aprovechamos para buscar, por ejemplo, la famosa mutación P53, que se da tanto en glioblastomas, pues ahí también en el glioblastoma aparece. Marcadores de proliferación, no sé, intentamos también compensar el producto. Pero ahí viene lo importante. Sacamos células madre de esos tumores y conseguimos esferas. Esferas grandes y esferas pequeñas. Y esto ha sido otra sorpresa. No todas las esferas son iguales. Las zonas del tumor cambian. Por suerte acaba de aparecer un paper en Humana del año pasado en el que les pasa lo mismo y lo venden como una cosa normalísima. Las células madre no son tan uniformes, sino que también producen esas diferencias. Segundo paso. Hemos parado la proliferación y diferenciamos. Y ahí tenéis astrocitos, oligodendrocitos y neuronas generadas de estos tumores, de estas células madre tumorales. Estamos demostrando que hay células madre y que además pueden diferenciarse. Las mutaciones. Estamos empezando a hacer estudios por Western para demostrar. Ahí tenéis P53. Es ese caso que hemos visto en el tejido. También lo estamos viendo a partir del tejido fresco. Y estas y otras proteínas que pueden ser interesantes para estudios de terapia. Y nos falta el último paso. Inocular en ratón y conseguir la replicación de estas células madre. Y en esta fase estamos. Otras cosas que hemos hecho es que hemos sacado células madre de perros normales, de perros sin tumor. Es decir, hemos demostrado que hay células madre neurales. Y de esas células madre hemos conseguido neurosferas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues usaremos el líquido cefalorraquidio de los perros con tumores y lo añadiremos al cultivo de neurosferas normales. A ver si conseguimos reproducir el tumor. Si conseguimos esto, estaremos demostrando que en el líquido cefalorraquidio de los perros con tumor hay alguna molécula o algunas moléculas que podrían ser útiles para el diagnóstico. Porque si a un individuo analizamos su líquido cefalorraquidio o su sangre y encontramos esas moléculas, podemos dar factor de pronóstico a su diagnóstico. Y finalmente nos faltan los estudios de expresión génica para poder completar el estudio de qué genes se han alterado en estos tumores del perro. ¿Y por qué todo esto? Porque lo que queremos es usar muestras humanas. Queremos que todo lo que estamos haciendo en los perros se haga en parálogo, en humano. ¿Por qué? Porque así nos van a comprar el producto. Porque yo quiero curar a los perros, pero también quiero curar a los humanos. Y si me tienen que dar dinero, no me lo van a dar para los perros, me lo van a dar para los humanos. Por lo tanto, este sería un poco el resumen de la charla. Y evidentemente agradecer a toda la gente que nos está ayudando, porque esto no lo estamos haciendo solos, ¿no? En la Facultad de Veterinaria, pero también en la Universidad de Barcelona, el grupo de terapia celular, donde fui a aprender lo de las células madre, el banco de tejidos y el centro de biología celular y terapia génica. Todo esto sin ellos no lo hubiera hecho, porque yo cultivos celulares no sabía, ahora sé un poco, pero no tenía la tecnología. Todos los estudios de proteónica y de expresión génica lo están haciendo ellos. Por lo tanto, ahí estamos médicos y veterinarios trabajando juntos. ¿Y todo esto para qué? Para pedir dinero. Y hemos pedido dinero al Ministerio a la convocatoria del año pasado. Y nos han dicho que no hay dinero para un proyecto porque... perros, ¿no? Bueno, nosotros seguimos y vamos a hacer un paper y vamos a publicarlo, porque estamos teniendo resultados que pensamos que son óptimos. Y queremos convencer a estos señores evaluadores, ¿no? para que tengan en cuenta este proyecto y este modelo animal que, repito, estamos convencidos que es de utilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.